Yusta, saluda a la cámara Hola Vamos a proceder a ver nuestra tienda Si, es esa Ahí están los zapatos Bueno, algún cazuncillo tendido Toallas y bañadores Y... Vamos a entrar ¡Oh Dios mío, una rata! Esta es la parte de Miguel Esta es la mía Esa es la de Rafa Que casi ni se ve Esa La de Morro Esa la de Miquel Y esta la de Jorge Bueno, como podéis ver Está muy ordenada Y porque la cámara no tiene nariz Que si no, oleríais El aroma a rosas que tenemos aquí Y bueno Hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!